de la ciudad de Juan Ortega De energía, de llena, de energía, de energía Esta es una agrupación que ha llegado al gusto de la gente Con gran aceptación, donde quiera que se paran ¡Juan Ortega! Cuando yo diga, cuando yo diga, ustedes dicen no Ritmo Presencia Juventud Liderados por el más grande talento de la música grupera Y que solo él posee Para conquistar a su público No cualquiera te hace bailar de principio a fin Con este pasito de la caminata Mi mujer me traña todo alborotado Baila calmadita, baila chicoteada No me deja ni un momento descansar Con este ritmo toca Juan Ortega Con su grupo se oye bien a todo dar Si usted es joven y bonito Ese pozo no la bella y no la papacha Con un masaje la pongo bien trucha Y la regreso de veras bien aya Si usted es linda y es guapa Ese pozo no batea, ni picha, ni cancha Con su piel de experiencia que es mucha No se resista ni se haga la macha El escenario está a punto de ser invadido El escenario está a punto de ser invadido Por los ejecutores de cada uno de los instrumentos Por los ejecutores de cada uno de los instrumentos Que convertirán su energía Potentes notas musicales Con el ritmo en su sangre En la batería Alex Cruz Buenas noches, buenas noches Que se diviertan, que lo pasen bonito ¡Ánimo! El ritmo se marca al son de sus manos En las percusiones Mario Zarate Buenas noches, ¡Ánimo! Y ahora con los sedes El maestro Las notas más graves de la cumbia ¡Las produce con su bajo! ¡Jesús ¡Chuy Mejía! Buenas noches, buenas noches Bienvenidos, muchas felicidades a todas las mamacitas ¡Jesús! Recorriendo la guitarra de principio a fin José Echérríos Tecla por tecla, él las maneja como nadie Hugo Gastelum ¡Buenas noches, amigos! ¡Ánimo! En el trombón ¡Jaime Borbún! Y ahora noches, vamos a divertirnos ¡Ánimo! Heredero del talento musical En la trompeta ¡Banchito Ortega! Buenas noches, Colonia Unión Vamos a bailar y a divertirnos ¡Ánimo! ¡Eso! Saxofón, violín y segunda voz Y segunda voz Continuando con el legado Juanito Ortega Valde Negro Muy buenas noches Buenas noches, Colonia Unión Aquí está el señorón de la cumbia Juan Ortega con nosotros A la ilancha le doy vuelo Llevo el grismo en la cabeza Y con los pies que va Ni toco el suelo ¡Uh, qué canto de paleta! ¡Todo mundo a cuadrarse! ¡Todo mundo a cuadrarse! ¡Porque aquí está! El mero mero El mero mero Cuando pasas por aquí Que tiene que ser apriente la cintura Si eso me hace muy feliz El señorón de la cumbia El señorón de la cumbia Juan Ortega Muy buenas noches, amigos Felicidades de antemano A todas las madrecitas A los dos, hija A los dos, por favor Vamos a divertirnos y grandes Esa noche Y yo soy el Sotavo Enrique Soy el Sotavo Enrique Soy el Sotavo Enrique Prepárate Prepárate Prepárense A sentirte a vibrar Con la mejor música tropical El señorón de la cumbia El señorón de la cumbia Juan Ortega 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 Juan Ortega